La policía desplegó un operativo inmenso en los seis ejes viales de toda Antioquia para garantizar la seguridad y acompañamiento a los viajeros. Mientras que el año pasado 10 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante la Semana Santa, este año se han registrado cuatro casos fatales. Igualmente, las autoridades anuncian disminución en los comparendos, aunque hasta el momento 38 personas han sido detenidas por conducir en estado de embriaguez. Al momento hemos tenido la necesidad de realizar 1.200 órdenes de comparendos a conductores que aún pretenden poner en riesgo su integridad ejecutando maniobras altamente riesgosas. Aunque se estima que faltan por movilizarse unos 110.000 vehículos, de los que 80.400 ingresarán hoy a Medellín, las autoridades dan un balance positivo de la movilidad en los seis ejes viales de Antioquia este año. Los destinos más frecuentados por los viajeros en carretera fueron Santa Fe de Antioquia, la Costa Caribe y el Eje Cafetero. Hasta esta hora se ha registrado la entrada y salida de 762.140 vehículos en los diferentes peajes del departamento. Se estima que en este domingo de resurrección ingresarán a la ciudad más de 80.400 vehículos de todos los destinos del país. Esta es la información desde el norte del Valle de Aburrá. Siga usted con más Tele Antioquia Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.